Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween Hoy, no me voy a disculpar por mi cabello porque estoy trabajando en un nuevo estilo Y esto es parte del proceso De lo que sí quiero hablar el día de hoy es de una película De hecho en los próximos días vamos a estar hablando de puras películas Porque ya se acerca Halloween Y yo personalmente los días antes de Halloween no quiero leer Yo quiero ver películas a más no poder para estar en el mood correcto Cuando llegue el 31 Así que hoy quiero que hablemos de Dark Waters Una película del 2002 dirigida por Hideo Nakata Es una película japonesa Creo que tiene un remake estadounidense Pero la verdad yo no he visto ese Yo quiero que hablemos de la original Así que comencemos La historia trata sobre esta señora que está en proceso de divorcio Tiene una hija y pues por ese momento ella tiene la custodia En el divorcio se están peleando la custodia de la niña entre ella y su marido en ese momento Entonces por todo este pedo del divorcio La señora tiene que encontrar en donde vivir y un trabajo Nos vamos a centrar al principio en como ella empieza a buscar departamentos Logra encontrar uno en un lugar como que no muy bonito Que digamos parece que está un poco de la chingada Encuentra un departamento relativamente grande Como para las dos personas que van a vivir ahí Con el único defecto de que tiene humedad en el techo Pero pues la señora dice ¿Qué le vamos a hacer? No todo es perfecto en esta vida Y pues con el dinero que ha ganado por ahorita Esto está muy bien Llegan ahí y empiezan a acomodar su pequeño garcito La señora encuentra un trabajo Todo va relativamente bien en ese aspecto Excepto por el hecho de que la señora como que todavía no acopla bien sus horarios Entonces por eso a veces llega tarde por la niña a la escuela Y su esposo se aprovecha de eso para llevarlo a la corte Pues tirarle arena de que ella está siendo una mala madre Todo parece en ese aspecto ir relativamente bien Van más o menos caminando paso a paso Pero el pedo se empieza a poner tétrico Cuando la señora un día ve un cartel de una niña desaparecida Lo ve, se va a su casa Y con el tiempo descubre que su niña tiene una amiga imaginaria Y parece ser que esa amiga es la niña que vio en el cartel A su hija le empiezan a pasar cosas extrañas cuando está en la escuela Y pues todo se empieza a tornar un poco tétrico ¿Por qué la película se llama Dark Wars o Aguas Turbulentas? Como lo pusieron aquí en México Porque la niña desaparecida va a ser la clave aquí Y al parecer la niña tiene algo que ver con el agua ¿Verdad? No les voy a decir mucho Pero tiene que ver con la humedad que está en el departamento de la señora Y con el departamento que está arriba de ella La película poco a poco Y enfatizo en poco a poco porque es lenta Al principio la verdad es que la película parece más que nada Un drama súper intenso entre la señora, el divorcio y su esposo Porque las cosas de verdad van apareciendo poquito a poquito Pero una vez que aparecen Una vez que se desata toda la locura del fantasma La cosa a mí personalmente me gustó mucho No es una película súper escalofriante Que tenga muchos screamers ni nada por el estilo Pero aún así la disfruté Porque creo que es un horror bastante asiático Cuando yo pienso en el horror asiático Lo veo así algo lento, tranquilito Pero ya cuando llega, llega Y aunque no tenga muchas imágenes perturbadoras De que tiene momentos escalofriantes Al final los tiene Y de hecho el final es bastante triste Al finalizar la película termine más triste que asustado Otra cosa que también me llamó mucho la atención de esta película Y que de hecho fue una conversación que encontré mucho Cuando empecé a investigar sobre ese tema Es que la historia de la película está muy relacionada Con un hecho que pasó en la vida real No sé si ustedes han visto este caso De una muchacha canadiense Que se murió arriba de un hotel Creo de un edificio en los botesotes Esos grandotes en donde ponen agua Que la encontraron allá adentro Y nadie supo como llegó ahí Hay videos de ahí en el elevador Así como que moviéndose medio raro La película tiene un chingo De relación con esa historia Y por eso se me hizo muy curioso Porque es una coincidencia Bastante, bastante grande En todos los aspectos Hasta en el aspecto del elevador Las dos historias tienen algo en común Entonces eso yo personalmente Hizo que la película como que Me causara un poco más de escalofríos ¿Verdad? Incluso después de que lo hubiera visto Ya cuando empecé a investigar Del caso que pasó en la vida real Así que esa es la película que vi Como ya se los digo Yo personalmente cuando pienso En el terror japonés Que por lo menos a mí me gusta Pienso en esta película Porque es muy parecida A las otras que ya he visto Que coinciden en esa temática Que al principio son un poco lentas Pero que no aburren Eso es muy importante de recalcar No aburren porque Tienen otras historias Que balancean la historia de terror Que no pasa al principio Entonces es raro de explicar para mí Pero el punto es que me gustó Esta pinche película Y se las recomiendo Si ya la vieron Me gustaría saber sus comentarios En la parte de abajo Y si no Denle una oportunidad No les voy a decir nada Pero abajo va a haber un link De aquí de YouTube Es lo único que voy a decir Recuerden que pueden seguir Un lector nocturno En todas las redes sociales Que van a estar abajo En la caja de descripción Yo espero que tengan Una muy buena semana Que esperen Halloween Con mucha ansiedad Y que ver una muy Muy escalofriante película ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!